Hola que tal amigos de Inca Digital TV, nos encontramos a las afueras del estadio Alejandro Villanueva, mi nombre es Raúl Bazán y he venido aquí hasta el estadio de Matute para traerles toda la previa de lo que será este partidazo entre Alianza Lima y FC Melgar por una fecha pendiente de la Liga 1. Este partido va a ser muy importante porque como podemos revisar los datos que tenemos en este momento Melgar está en el cuarto puesto con 22 unidades, mientras que Alianza está en el quinto puesto con 21 puntos recordemos que el líder es Sporting Cristal con 25, por lo que si el cuadro arequipeño consigue la victoria va a igualar a los celestes en la punta y con un partido menos, mientras que si Alianza Lima consigue ganar se va a poner a solamente un punto del elenco celeste, entonces va a ser un partido que prácticamente va a definir cuál de estos dos equipos sigue en carrera por el título del torneo clausura y intentar a pelear el título del campeonato peruano recordemos que el FC Melgar viene de un doloroso empate contra Cienciano, la última fecha cuando lo iba ganando 2 a 0 y en los últimos minutos el cuadro imperial, el cuadro cusqueño consiguió empatarlo en un empate heroico la verdad, lo que es el clásico del sur, mientras que Alianza Lima viene de derrotar a Carlos Stein 2 a 1 con un muy polémico penal en el último minuto que convirtió a Hernán Barcos un penal contra Pablo Lavandeira que para muchos fue una falta fuera del área, para otros no lo toca, pero bueno, la única realidad es que fue penal y fue gol de Hernán Barcos por lo que Alianza Lima se recuperó de la derrota en el clásico y del empate contra Cantolao 0 a 0 que lo alejaron un poquito de la lucha por el título amigos de Inca Digital TV, recordemos que estamos bajo las cámaras del gran José Adrián Zen y que, bueno, vamos a repasar un poquito las alineaciones de los dos equipos en Alianza Lima va a arrancar Angelo Campos en el arco Gino Peruzzi por la banda derecha Cristian Ramos con Jordi Vilches haciendo dupla de centrales Ricardo Lagos como lateral izquierdo al medio irá Josemir Bayón con Jairo Concha Pablo Lavandeira, Arley Rodríguez y Benavente como volantes ofensivos y Hernán Barcos solo en el ataque mientras que en Melgar no es la alineación confirmada es la alineación que tenemos, la última información que salió es que va a salir con Carlos Cáceda no se va a guardar nada el elenco arequipeño Carlos Cáceda en el arco Alejandro Ramos, Alec de Neumostrier Leonardo Galeano y Paolo Reina prácticamente la defensa de la Copa Sudamericana y al medio irá Walter Tardazo, Horacio Orzán y Martín Pérez Guedes dejando en ataque a Cristian Bordacájar Luis Iberico y Bernardo Cuesta será el equipo que presente el técnico Pablo Lavallén recordemos que este va a ser el segundo partido del técnico interino Guillermo Elmemo Salas al frente de la Copa Sudamericana después de lo que fue el despido de Carlos Bustos así que amigos de Inca Digital TV vamos a ver si podemos conversar un poco con los hinchas nos encontramos en la zona de Oriente el ingreso de Oriente amigos de Inca Digital TV recordemos que este va a ser un partido muy importante y seguramente va a haber un homenaje para las chicas del fútbol femenino perdón, para el equipo de reservas que se proclamó campeón el último fin de semana el equipo de reservas que se proclamó campeón del fútbol peruano mientras que el equipo de la Liga Femenina este fin de semana también clasificó a la final y va a definir el título de la Liga Pus Petrol Femenina contra Carlos Manucci así que en Allianz esperan redondear una buena semana ya que están con vida en los tres frentes de en los tres campeonatos el torneo de reservas donde salieron campeones el fútbol femenino donde van a jugar la final y la Liga 1 donde tienen muchas chances de salir campeones ahí estamos con los hinchas hoy día se gana Diego, Diego, Diego ¿qué tal? ¿cuál es tu score para el día de hoy? 2-0 ganamos, 2-0 ahora ganamos y se vuelve Allianz a meter en la pelea luego de la derrota en el Clásico eso es una... ya pasó, ya pasó al olvido Alianza siempre su gente nos respalda un saludo para toda la gente de Alianza carajo, ya ganamos perfecto, ahí el saludo de nuestro amigo el hincha vamos a ver con quién más podemos hablar ¿qué tal amigo? viniendo a alentar a Alianza sí, acá están las buenas y las malas, siempre siempre, chévere un grito para Alianza arriba Alianza perfecto, muchas gracias bueno, seguimos viendo por las inmediaciones vamos a ver ¿qué tal amigo? viniendo a alentar a Alianza claro, arriba Alianza, toda la vía ahora, acá al final del equipo de reserva seguramente hoy día se le va a hacer un... avance, avance señor, avance claro, lo justo, lo justo de Alianza Lima lo máximo, mano, arriba Alianza perfecto vamos a ver podemos encontrar ¿qué tal amigo? viniendo a alentar a Alianza claro, arriba Alianza, bien ¿de dónde vienes conmigo? Samana y Gancho San Juan de Lurigancho, ahora toda la fe para volverse a meter ahí con la evacuación que está ahí en la mano claro, toda la fe con Alianza siempre ¿cómo queda el partido el día de hoy? 2 a 1 ¿cuál es de qué? de Benavente perfecto, muchas gracias bueno, ahí tenemos ahí tenemos el testimonio de alguno de los hinchas el testimonio de alguno de los hinchas vamos a ver quién llega vamos a ver si podemos conversar con alguna más gente de Alianza Lima vamos a ver señor, ¿qué tal? ¿de dónde viene a alentar a Alianza? de Comas ¿de Comas? ¿cuál es su expectativa para este partido? Alianza, 2-0 2-0, ¿gole es de quién? de Barcos Barcos, sí Barcos perfecto, muchas gracias bueno, ahí tenemos el comentario de los hinchas tenemos el comentario de los hinchas vamos a ver quién más llega a ver ahí viene un hincha ¿qué tal amigo? ¿de dónde viene a alentar a Alianza? bueno, ahí no quiere hablar no quiere hablar el amigo vamos a ver ahí está venimos una familia viniendo ¿qué tal señora? ¿viniendo con la familia? sí, con la Alianza ¿con quién está venido? con mis hijos ¿cuántos son? cuatro cuatro hijos todos las que son de corazón perfecto ¿qué tal amigo? ¿cómo queda ¿cómo queda Alianza el día de hoy? 2-0 ¿cuál es de quién? de cualquiera que meta perfecto ¿qué tal amigo? ¿viniendo a alentar a Alianza? obviamente, siempre ahora amigo ¿qué opinas de no sé si estás al tanto de esa publicación que hubo del fútbol femenino no, una falta de respeto ¿crees que fue una falta de respeto? sí, obviamente ahora ¿qué medidas crees que debería tomar Alianza contra esto? creo que ya se pronunció el club para afrontar esta situación claro ¿qué opinas amigo? lo mismo el club ya debe saber lo que va a hacer perfecto vamos a ver siguen entrando los hinchas recordemos que el día de hoy se abrieron las puertas muy temprano del estadio de Matute por lo que afortunadamente para los hinchas no hay mucha cola para ingresar solamente vienen pasan la reja y ingresan eso es lo bueno de que se hayan abierto las puertas muy temprano vamos a ver con qué otro hincha podemos hablar ahí tenemos bajo las imágenes de José Adelanzén a la gente que espera afuera recordemos que para entrar al estadio es necesario portar su carnet de vacunación su documento de identidad y bueno vamos a ver si el día de hoy hay alguna chance de que jueguen los jóvenes que salieron campeones con la reserva el chico Juan Pablo Goicochea también Sebastián Piñao que por ahí se le estaban peleando alianza con Chile y recordemos también que Carlos Cáceda arquero de Melgar había sido convocado a la selección peruana pero fue liberado Carlos Cáceda fue liberado por la selección para que pueda jugar por alianza para no perjudicar tanto al cuadro arequipeño fue liberado el portero Carlos Cáceda para esta para esta ocasión especial no hay otros jugadores de Alianza Lima ni de Melgar convocados a esta fecha a este amistoso que se viene de la selección recordemos que la selección peruana va a jugar un amistoso en Estados Unidos y también amigos de Inca Digital TV recordemos que ese mismo día va a ser la despedida de Claudio Pizarro así que van a haber dos eventos llenos de fútbol y obviamente Inca Digital TV va a estar en la cobertura recordemos que donde está donde está la noticia está Inca Digital TV estamos siempre con nuestros reporteros yo Raúl Bazán también está Anderson Ciprián también está nuestro compañero Samuel Rocha y también Jordi Jordi Flores nuestro reportero y bajo las cámaras de José Adrián todo el equipo desplegado de Inca Digital TV hoy día nos encontramos en el estadio de Matute y ahí vemos vemos el ingreso de los hinchas todos mostrando su QR con su entrada impresa mostrando su DNI vamos a ver si podemos conversar con algún hincha si se detiene unos minutos antes de ingresar al estadio vemos ahí también en la zona de Occidente en la zona de los restaurantes siempre se vive todo un clima de fiesta en las afueras de Matute vamos a ver con quien más podemos conversar seguramente los hinchas estarán algo apurados porque tratan de llegar vamos a ver este chico se ve tranquilo ¿qué tal amigo? ¿de dónde vienes a alentar Alianza? no, de acá nomás de Lince de Lince ahora no sé si estás al tanto de la polémica que ha pasado el día de hoy con el tema del fútbol femenino una publicación de Movistar ¿cuál es tu opinión al respecto? no, son tonterías es un camión no tiene nada que ver no te va a parecer que haya sido tan ofensivo como para exagerar déjenlo al practicante tranquilo claro cualquiera se puede equivocar sí no, más que equivocar o sea me parece que es solo un edit de una imagen no pasa nada una buena intención que se malinterpretó sí, sí, sí ahora hoy día seguramente va a haber un homenaje a la reserva ¿qué opinas de la reserva de Alianza que ha campeonado y está sacando buenos valores ¿crees que ahora con el Chicho Salas le van a dar oportunidades a los chicos? sí, sí, sí de todas maneras la reserva vino de menos a más yo creo que seguramente las próximas fechas porque ahorita creo que algunos están de gira con la sub-20 de Perú como Boicochea pero seguramente nos van a subir a Pinoa o Boicochea hay varios buenos jugadores interesantes ahora la última antes de dejarte para que entres al estadio este Alianza si gana hoy se pone un punto de líder ¿crees que fue apresurado sacar a Bustos o crees que el Chicho Salas es el indicado para tratar de pelear el campeonato porque lo de Bustos ya estaba algo desgastado luego de la derrota en el Clásico no, si la verdad yo creo que debería entrar a un entrenador no debería caerse Chicho y utilizar este tiempo que queda como prueba como para que se vaya acostumbrando al ritmo del fútbol peruano para que conozca a los jugadores también y el otro año ya a pelear por el campeonato perfecto muchas gracias muchas gracias bueno ahí tuvimos la conversación de un hincha de Alianza que está muy bien informado sabe de todo de la reserva del fútbol femenino del primer equipo así que bueno siempre es valiosa la opinión de los hinchas vamos a ver que tal amigo de donde viene de Arequipa de Arequipa pero somos hinchas de Alianza perfecto ahí el hincha que está medio apurado vamos a ver nos encontramos en la zona que es el ingreso de norte y el ingreso de oriente amigos de Inca Digital TV así que bueno bajo las cámaras de José Adirancen vamos a poder vamos a ver si podemos conversar con algún otro hincha de Alianza ahí nuestro compañero José Adirancen nos muestra todo el clima que se vive a estas horas siendo ya las 6 y 25 de la noche estamos a una hora de que comienza el partido algunos dirían 6 y 25 de la tarde y los hinchas entran presurosos al estadio vamos a ver si podemos conversar con alguno más ahí tenemos la gente que dice su arriba Alianza y bueno toda una transmisión a ver vamos a ver ahí viene la pareja que tal amigos viniendo de pareja ahí a ver Alianza si si que tal de donde vienen ustedes de la victoria de la victoria perfecto de ley de ley perfecto muchas gracias bueno ahí nuestro nuestro amigo viniendo a alentar ahí por ahí estaban un poco tímidos no quería hablar mucho arriba Alianza perfecto ahí la gente de Breña viniendo a ver al cuadro íntimo amigos de Inca Digital TV como vemos para esta ocasión la policía ha enrejado bastante no ha enrejado bastante la zona obviamente por temas de seguridad recordemos que bueno vamos a recordemos que en el clásico el estadio fue sancionado ahí por algunas algunos objetos que le tiraron a gente de la U y en un inicio se suspendió se suspendió por varias fechas fue cancelado por varias fechas la tribuna de Oriente fue suspendida sin embargo el cuadro de la victoria apeló y consiguió y consiguió que le rehabiliten la tribuna de Oriente así que seguramente el día de hoy a las siete y media de la noche el estadio Alejandro de Villanueva va a lucir un lleno total amigos de Inca Digital TV como vemos aquí estamos bajo la entrada ahí tenemos las rejas amigos de Inca Digital TV tenemos las rejas obviamente si bien han rehabilitado la tribuna de Oriente la han vuelto a poner a disposición obviamente para que no haya hechos lamentables de que le tiren cosas a los jugadores han duplicado la seguridad luego de lo que pasó en el clásico y bueno esperamos que la gente no esté a la altura ahora vamos a ver esperamos que la gente esté a la altura y que se viva la fiesta que se viene viviendo todas las fechas en el estadio Alejandro Villanueva últimamente más allá de ese lamentable hecho en el clásico todo no ha habido situaciones de violencia todo todo ha transcurrido con normalidad así que bueno vamos a ver si podemos conversar con algún otro hincha aunque obviamente todos están todos están presurosos todos están presurosos por ingresar al estadio recordemos que como las puertas están abiertas me parece una una afortunada decisión que las puertas estén abiertas desde muy temprano para que no no haya largas colas no no haya largas colas que por ahí podrían incomodar a la gente podrían encrispar los ánimos y ahí muchas veces es cuando lamentablemente ocurren hechos de violencia ¿no? amigos de Inca Digital TV ahí vemos ¿no? un hincha ahí que dice la historia continúa ideales Garcés filial chiclayo ahí la gente viniendo con sus banderas la gente viniendo la gente armando ¿no? armando la gente armando todo todo lo que es la previa todo lo que es el clima de fiesta ¿qué tal amigo? viniendo a alentar Alianza el día de hoy ¿desde dónde? como siempre como siempre de Surquillo y ahora ¿qué opina del equipo de Alianza ahora el equipo de Chicho Salas ahora que se fue Bustos si gana se mete en la pelea queda un punto de líder así es maestro esperando esperando que salgan las cosas como el día domingo ¿cuál es tu score para el día de hoy? al menos me conformo con el 1-0 ¿cuál de quién? de la bandeira maestro perfecto perfecto ahí el hincha que le tiene fe a Pablo la bandeira ganamos quien lo meta pero ganó Alianza hoy día perfecto ahí la gente que quiere hablar que quiere participar ojo que aún no hemos tocado por ahí el tema de Jefferson Farfán quien regresó jugó unos minutos en el clásico pero se le vio la gente armada en el día Colo del Norte arriba de Alianza ya ganamos por la bendición de Cristo perfecto ahí gente de la barra ahí gente del Colo del Norte la gente emocionada ¿qué tal amigo? ¿de dónde viene hasta el entrar Alianza? de Surco de Surco de Surco ahora bueno ya hemos hablado de mucho ahí con la gente ¿cuál es tu opinión del tema Jefferson Farfán que bueno desde el clásico no ha vuelto a jugar ¿qué crees que se debería hacer con Jefferson que fuera de todo que no haya estado jugando es un ídolo ¿no? de Alianza bueno yo pienso que debe darle otra oportunidad ¿no? porque en el último partido como que no rindió mucho pero Jefferson fue el que nos llevó al mundial ¿no? y hay que darle una oportunidad nuevamente ahora si Alianza gana hoy se pone un punto de líder ¿va a pelear el campeonato con Chicho Salas de entrenador ¿no? que es interino ¿crees que fue apresurado sacar a Buzos o crees que el Chicho está bien para afrontar esta última parte del campeonato antes de que contrate en otro entrenador? la verdad que sí me pareció muy apresurado esa decisión perfecto ahora un grito para Alianza arriba Alianza perfecto ahí con los hinchas de Alianza viniendo al estadio ahí un papá con los hijos así que amigos de Inca Digital TV leemos algunos comentarios Yaret Adriano dice vamos Alianza Barcelona Grone bueno Mark Anthony no le deseas mucha suerte Alianza ahí Anderson Ciprián bueno nuestro compañero Anderson Ciprián que siempre está ahí pendiente a pesar de que él no esté en los comentarios a ver ¿qué tal señora? ¿de dónde viene hoy día a la Alianza? a la Alianza el mejor equipo del mundo arriba Alianza perfecto muchas gracias ahí la señora la señora viniendo con mucha pasión a ver Alianza seguramente seguramente ha visto las grandes leyendas de Alianza Cubillas a Perico León pero aún así no pierde la esperanza de seguir viendo a su equipo campeón un aliento para Alianza vamos Alianza a ponerle huevos ahí en la cancha vamos que se puede perfecto muchas gracias y bueno ahí vemos como sigue siendo la llegada de los hinchas al estadio Alejandro Villanueva todos presurosos porque ya son aproximadamente las seis y treinta y uno son las seis y treinta y uno amigos de Inca Digital TV y la gente sigue entrando ¿no? nos encontramos por la zona de Oriente la verdad un clima bastante bonito se escucha música de fondo no sé si ustedes podrán escucharla detrás de la transmisión pero se está vendiendo comida la gente está viniendo muy contenta con muchas esperanzas para ver al equipo para ver que el equipo sea campeón nacional ahí está cerca de Lima cerca de Lima para ver a la Alianza Alianza por supuesto por supuesto he venido con toda mi familia he venido con mi con mi amigo el deporte es alegría y es bueno vivir en familia perfecto ¿cuál es su score para el día de hoy? 2-1 perfecto ¿cómo te llamas amigo? Piero ¿cuál es el jugador que más te gusta de Alianza? Barcos Barcos perfecto ¿estoy amigo? Barcos y Benavente Barcos y Benavente perfecto que bueno que la familia venga siempre al estadio ahí los hinchas diciendo sub arriba Alianza la gente dando su grito ¿no? su grito de aliento vamos a ver con quién más podemos conversar amigos de Inca Digital TV vamos a ver si hay comentarios todavía no no hay vamos a ver dice Yara de Adriano dice desde Barcelona dice no sé será de Barcelona de Ecuador o Barcelona de España a ver amigos de Inca Digital TV recuerden que si ustedes están en este momento dirigiéndose al estadio Alejandro Villanueva a ver Alianza deben tener su entrada impresa deben portar su entrada impresa para que que los dejen ingresar al estadio amigos de Inca Digital TV vemos ahí la entrada vamos a ver ahí está el amigo que tal amigo viniendo a alentar Alianza desde donde hoy día desde Pisco hermano desde Pisco desde Pisco desde Pisco vengo desde Pisco viajado perfecto viajando para ver Alianza cuál es tu score para el día de hoy 2-0 manito 2-0 2-0 gol de la bandeira y gol de Benavente perfecto muchas gracias que tal amigo de donde viene usted de Santanita ha venido con la hijita claro con mi hijita de la cuna de la cuna de la cuna de la cuna no sé si estás al tanto de una publicación ahí que ha habido de Movistar Deporte no estás al tanto contra el equipo femenino si, si he escuchado no, muy mal pero cómo van a decir cómo van a decir esas cosas se tiene que ver parcialidad femenino y majolino creo yo respetar más que todo allá ganamos 2-0 gol de barco 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 perfecto otro doblete perfecto ahí la gente que viene a alentar Alianza Lima los hinchas que vienen presurosos para alentar al equipo de la victoria poco a poco poco a poco se va llenando no se espera un lleno total el día de hoy en el estadio de Matute vamos a ver qué tal amigo de dónde viene de Tumbes de Tumbes amigazo de Tumbes ahora has viajado de Tumbes para venir acá no, ya me encontraba ya me encontraba acá has venido por trabajo por trabajo por trabajo has aprovechado ahí una escapadita para ver alianza hace cuánto que no vienes a ver alianza pucha ya llevo 3 años que no veo a mi blanquiazul lamentablemente va a ser un momento especial el día de hoy así es amigazo un momento especial esperas ver al equipo que aún tiene chance de salir campeón claro vamos con toda la fe de blanquiazul no, no vamos blanquiazul ahí vemos a la gente de Alianza Lima ingresando al estadio amigos de Inca Digital TV nos seguimos seguimos a las afueras del estadio bueno, ahí ya pasó un grueso de hinchas pero sigue entrando la gente ¿no? amigos de Inca Digital TV siendo las 6 y 35 sigue ingresando la gente vamos a ver ahí parece que esas hinchas ahí se están encontrando amigos de Inca Digital TV ahí vemos a un papá con dos chicos a ver ¿qué tal amigo? viniendo a alentar Alianza el día de hoy así es, así es con los dos hijos viniendo hoy día con los tres y la señora con los tres y la señora perfecto qué bueno ahí viniendo la familia a alentar Alianza la gente cada vez más apurada la gente para entrar al estadio porque no quieren perder su lugar no quieren perder su lugar de privilegio ocupar sentarse en el mejor asiento para poder ver el partido y alentar alentar a la gente de Alianza Lima a ver ¿qué tal? viniendo ahí con la hijita primera vez que la traen al estadio sí, ella sí primera vez perfecto ahora ¿cuál es tu score para el día de hoy? 2-0 hermano 2-0 ¿de dónde vienen? de acá de La Molina perfecto para alentar a la blanqueazura claro hermano toda la vida ¡Arriba Alianza! perfecto ahí siguen viniendo sigue viniendo la gente a ver ¿qué tal amigo? ¿de dónde vienen hoy bien? los olivos los olivos ¿cuál es su score para el día de hoy? 2-0 Alianza ¿cuál es de qué amigo? de que venga hermano de cualquiera la cosa es que entre la pelotita a ver ¿qué va a ganar Alianza? ¡Va a ganar Alianza arriba la conchila ¡alora! ¡ay! ahí está ahí está nuestro amigo con el verbo fluido ¿qué tal amigo? hola hoy ya ganamos 2-0 perfecto ahí la gente la gente viniendo a alentar al equipo de la victoria y bueno sigue entrando la gente ya somos siendo las 6 y 37 a ver ¿qué tal amigo? toda la vida arriba Alianza 50 siempre 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 perfecto ahí nuestro amigo con la cazaquita este seguramente este ha venido con todo el lucas pero perfecto ¿no? porque venir a alentar a Alianza también es una ocasión especial no hay que venir bien vestido siempre ¿no? para dar la mejor impresión ahí en el estadio a ver arriba Alianza arriba de Salvador Riva Alianza perfecto muchas gracias bueno la gente está viniendo presurosa no quieren quieren ingresar rápido afortunadamente como ya mencionamos no hay cola todavía no hay mucha cola vemos gente corriendo gente corriendo para venir a ver a Alianza Lima amigos de Inca Digital TV perfecto ahí la gente con mucha esperanza de de que gane el día de hoy Alianza Lima el equipo de la victoria el equipo íntimo el equipo blanque azul amigos de Inca Digital ahí la gente que manda sus saludos todo el mundo quiere mandar sus saludos a las cámaras de Inca Digital TV todo el mundo todo el mundo con muchas ganas y bueno ahí vemos ya se van formando las filas amigos amigos de Inca Digital TV ya se van formando la cola para ingresar al estadio así que bueno ahí ya se está ordenando todo ya falta poco para ingresar para la hora del ingreso a ver ¿qué tal amigo? ¿dónde vienes? de la victoria da unas cuadras de la rica Vicky toda la vida Alianza tiene que ganar sí o sí aunque lo veo parejo parejo no es parejo un medal que viene de ser un campañoso americano pero no se sabe pero ida y vuelta quedó 3 a 0 3 a 0 así que yo creo que está bajoneado se le puede bajar exacto yo creo que Alianza puede darle perfecto muchas gracias bueno ahí seguimos conversando con los hinchas mientras dan su cola a ver ¿qué tal amigo? ¿de dónde viene el día? ¿dónde está la alianza? ahí el maestro no no quiere hablar el maestro pero bueno ahí seguimos en la previa seguimos en la cola vamos a ver amigos de Inca Digital TV vamos a ver ahí la gente comiendo sus hamburguesas ahí en la previa para no entrar con hambre al estadio amigos de Inca Digital TV así que ahí vemos a la gente de la Alianza Lima haciendo su cola ingresando se vive un clima de fiesta señores un clima de fiesta a las afueras de Matute la gente ingresando cada vez más rápido ahí los hinchas ahora sí quieren ingresar vemos ¿no? se espera un lleno total ¿no? que los 33 mil los 33 mil personas de capacidad que tiene Matute se llene al máximo se espera un lleno al máximo a pesar de que es miércoles ¿no? a pesar de que es día de semana recordemos que Alianza Lima siempre dice Bobel Inmortal dice Hilario Rodríguez que fue han puesto reja en la mitad de la pista sí bueno han puesto reja yo creo que ya la policía ha duplicado por ahí la seguridad por el tema de que en el último clásico hubo algunos disturbios ahí con con la gente bueno sobre todo que tiraron cosas a la cancha y que bueno incluso clausuraron ¿no? la tribuna de oriente luego afortunadamente se apeló y la tribuna de oriente volverá está disponible pero bueno la policía nacional del Perú ha elevado las medidas de seguridad para evitar ¿no? otra situación así aunque es difícil ¿no? difícil que ocurra porque eso bueno pasa en un clásico las emociones encrispadas luego una derrota contra el clásico rival porque generalmente los partidos de Alianza se han transcurrido con mucha paz con mucha tranquilidad amigos de Inca Digital TV recordemos que donde está la noticia está Inca Digital TV hoy día Raúl Bazán como reportero trayendo las noticias bajo las cámaras de José Adrián Zen ya estamos en YouTube recordemos que sigan nuestro canal de YouTube donde también estamos creciendo no solamente en Facebook así que siempre expandiéndonos ¿no? para llevar la noticia a más lugares a ver ahí viniendo los hinchas ¿qué tal amigos? ¿de dónde viene hoy día? de Comas ¿qué expectativas para el partido de hoy? tenemos que ganar sí o sí o si no Chao B hoy día ganamos sí o sí hoy día seguramente va a haber un pequeño homenaje a la reserva según cuentan que ha salido campeón ¿qué opinan? está bien el otro año tiene que venir siquiera medio equipo porque medio equipo se van ya los veteranos gracias campeonaron pero hasta ahí nomás el otro año Farfán también Farfán que venga y que se une a la barra nomás compadre te esperamos perfecto ahí el hincha pidiendo a Farfán para la barra vamos a ver ahí la gente también tratando de encontrarse con sus amigos la gente ahora viene bastante en grupo a ver a Alianza Lima la verdad es que se vive todo un clima de fiesta aquí a las afueras del estadio Alejandro Villanueva amigos de Inca Digital TV cada vez ingresando más gente al estadio cada vez ingresando más gente al estadio ahí vemos como sigue entrando la gente por acá por la zona de Oriente Central amigos de Inca Digital TV informando Raúl Bazán y bueno amigos de Inca Digital TV aquí con toda la información desde el estadio Alejandro Villanueva aquí informando Raúl Bazán bajo las cámaras de José Adrián ya nos despedimos por el momento pero sigan conectados sigan pendientes de las redes de Inca Digital TV porque vamos a traer el resultado fotos del partido también una pequeña crónica al final del partido y también siempre siempre en todas las canchas estamos en Matute estamos en el Monumental estamos en el Gallardo hasta en provincia hemos estado ahí sobre todo con nuestro compañero Anderson Ciprián Samuel Rocha Jordi Flores todo el equipo de Inca Digital TV desplegado porque saben que donde está la noticia Inca Digital TV así que ya nos encontramos al final del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!